Meditación para hoy, martes, de la tercera semana de cuaresma, el 5 de marzo. Vamos a seguir caminando, tratando de familiarizarnos mucho con la palabra de Dios, con la forma de pensar de Dios. El reto grande para poder mantenernos en esa dinámica de pensar como Dios, de sentir como Dios, supone una cosa muy grande. Por eso es un gran reto, que vamos a despegarnos de la forma de pensar del mundo. Y estoy seguro que vamos a tener que arrancar de raíz muchas convicciones que yo he aprendido del mundo. Esas inercias, esos reflejos para defender las cosas del mundo, a veces me van a tener que poner en contra de la forma de pensar de Dios. ¿Y por quién me voy a decidir? Por eso convivir con Dios es una conversión constante. Constantemente decirle que no al mundo, aunque cueste mucho, muchas veces. Pero, caminar con Dios supone que voy caminando hacia la vida eterna, hacia la resurrección. Y a fin de cuentas, eso es lo que quiere mi alma. Caminar hacia la resurrección, en donde Cristo me tiene ya preparado un lugar. Y allá vamos todos. Ojalá que hoy, aquí, mis decisiones ayuden a otros para caminar juntos.